El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha dado cuenta de los niveles de ejecución del Plan Asfalto, un programa de mejora del firme de una treintena de calles de la ciudad. Según Dorado, ese plan está ya ejecutado al 80% con 880.000 euros gastados de los 1,1 millones presupuestados y el objetivo es finalizarlo por completo durante la primera quincena de diciembre. Las seis calles que nos quedan por ejecutar estarán terminadas de aquí a la primera quincena de diciembre aproximadamente. Así que, bueno, esto es una muestra más del cumplimiento de los compromisos de este Gobierno y de este concejal con la ciudadanía en general y con los planes y las solicitudes que han hecho los vecinos, gobierne quien gobierne. David Dorado se ha referido a preguntas de los periodistas a si el Parque Cruz Conde será objeto de alguna actuación, a lo que ha respondido... Eso es una cosa que lo tengo ahí en cartera, que lo estoy pensando porque hay una necesidad que hay también, que también han pedido desde este Consejo de Distrito y, bueno, estamos viendo a ver si podemos incluirlo en el presupuesto de este año que viene, ya que estamos actuando en el circuito del tablero, pues queremos también una actuación aquí y también lo demandan los vecinos de la zona y los usuarios en general, que son toda la ciudad. Dicho queda. Dicho queda.